Escribo mensajes todas las noches Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le vuelva Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle Solita romper hielo Sabes donde pone su mano Yo toco mi punto débil Por eso no la debo Desde hace tiempo Trinta el espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Estoy a razón por la que ella pierde la calma No se conforme o nada que no es suficiente Deja de pedir no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo te siente diferente Me daña la mente que lo diga así La que no chiche, quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones las plas me nunca fracasan Me lo maman las manos y hasta la grasa Una hija puta como toco Después que se lo meto la mando pa' andar el novio Y le preguntan que si chinga rica y dice obvio Un polvo no es un polvo si no es de matrimonio Y le gusta chingar la rebota Perreando sucio tú eres senda bellaca Y en gole digo que es chocha con bicho Y bicho con alga Y si eres chumba pues mueve la pala A mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto a y te enchulo Se va a venir y grita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabe donde pone su mano Yo con mi puto debe Y por eso no la dejo Desde hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Ve entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No se conformo, no entiendo suficiente Deja de pedir, no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo decende diferente ¿Quién me extraña la mente que lo diga así? Solo tú y yo Viajando por las nubes ya el cielo se cayó Dame tu cuerpecito ya la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' ti Te voy a hacer cosas diferente y no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiéndose eso Fuego y mes Lo de lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte Y en tu cama te he partido Toma que el teblón te ha encendido Mami ponte ready Hueputa como yo no te ha comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas de lamerte con un sello Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decirle amor te quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decirle amor te quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella quema cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Saben donde poner sus manos Yo con mi puto de vida Pero eso no la veo Desde hace tiempo Pronto al espejo Yo doy lo que la hace para No se hace así Ella me dice Que quita No se hace así No se hace así Si te dicen que yo me estoy curando Esto es la verdad Ayer te vi Aparentemente estabas contento Estabas feliz Besándola a ella Estoy rota Me duele ver como me dejan visto A veces pienso que me extraña un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Que mal que ya no estés aquí Estaría tomando velos contigo Y no por ti Por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más teota Y ni así Y aunque yo hago como me dejan Y aunque yo hago como si nada Baby que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Ey Esta canción Que no la pongas borracha Hijo de puta I'll be on the drums Tengo una punto en cuarenta Y es para Tengo una punto en cuarenta Y es para Tengo una punto en cuarenta Y es para Y es para No me la vas a usar Tengo una punto en cuarenta Y una gata pa' perrear Que con ese culo en lo oscuro te revienta Guay andes con esa mini tú estás abusando Baby que andes estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer Dígame la señal Si te quieres perder Por ahí comentan Por ahí comentan Que mal me quieren Ver el envidioso donde están Que no se dejan Ver no me la hagas un ser No me la quiero ser No me la hagas un ser No me la quiero ser Tengo una punto en cuarenta No me la hagas un ser Tengo una punto en cuarenta No me la quiero ser Yo de nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente Y yo no miente No me ojen Si estoy con ella Tengo la más bella Yeah, yeah Yo si puedo que lo borren Si la tocan a ella Yo mato por ella Tu barrito Quiero darte en pole en la silla Ponle rodillas Y olvídate Voy a martillarte Con un reloj sin la amanecilla Tú estás bien pilla, chispete Le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le curé la garganta Y no fue por los teces Ella se lo merece Porque estás sabrosa, cruyente Como tan pura Se desaparece conmigo No hay cobertura Si le doy de la pura Pura calentura Oye Esto es el zorro Juntos con los lobos Tengo una punto cuarenta Es hora de moverse, papi Tengo una punto cuarenta Es hora, Rabo De pasar factura Tengo una punto cuarenta Bravo, Alejandro Bravo, Alejandro Baby, Rata Gringo World, Blood Music M Music Nosotros somos influyentes de la música Hoy no tengo Sato no Que no vi We're so nice guy Dímelo con ya The motherfuckin' sensei